El regreso a clases presenciales fue anunciado por el Gobierno de la República para después del periodo de vacaciones de medio año que va del 29 de junio al 10 de julio, es decir, iniciando el 13 de julio. Tal como lo asegura la Ministra de Educación Giselle Cruz, el pasado 27 abrió un grupo experto conformado para preparar el retorno a la presencialidad. Ya ha ofrecido sus primeros informes, según los cuales ese regreso deberá ser gradual. No todos los estudiantes al mismo tiempo, ni todos los niveles, paulatino en horarios y días escalonados y controlado dependiendo de factores como cantidad de casos activos en la comunidad educativa. El cierre de los centros educativos está desde el pasado 17 de marzo como consecuencia de la pandemia por el COVID-19. Se ha ajustado a la evolución de la crisis y después de un primer anuncio de cierre entre el 17 de marzo y el 3 de abril, el comportamiento de la pandemia obligó a prolongarlo. Por eso, el paso siguiente del grupo experto, después de analizar todas las variables, será establecer el ingreso, pero solo si se han cumplido todas las fases anteriores de apertura señaladas por el ministro de Salud, Daniel Salas. La propuesta será sometida además a dos comisiones consultivas, la primera constituida por representantes del Consejo Superior de Educación, el Estado de la Educación, el Consejo Nacional de Electores, el Consejo de Educación Superior Privado, la Asociación Unidad de Electores de las Universidades Privadas de Costa Rica y representantes de organismos internacionales, la segunda constituida por la Junta Paritaria de Relaciones Laborales y Representantes Sindicales. Este retorno será gradual, paulatino y controlado en apego estricto a los protocolos de salud, valorando siempre la evolución de la pandemia. Para el retorno debe coexistir la educación a distancia y la presencialidad, pero también la valoración de variables para este retorno a clases que está realizando el equipo de expertos que tiene a cargo cinco meses de trabajo donde analiza el contexto de cada una de nuestras direcciones regionales y cada uno de nuestros 4,471 centros educativos, considerando las condiciones de infraestructura, distanciamiento social, abastecimiento de agua, condiciones de docentes, entre otras variables. Se mantendrá la entrega de los paquetes de alimentación en los centros educativos. La posibilidad de regresar a clases dependerá de la evolución de la pandemia y en esto el Ministerio de Educación Pública estará informando de los avances del equipo de trabajo. La titular indicó que la pandemia ha puesto la educación mundial frente al desafío del retorno a la presencialidad. Para enfrentarlo en Costa Rica, el MEV ha echado a andar la estrategia Regresar, a fin de volver a las aulas en apego a los estrictos protocolos de prevención. Ese retorno, sin embargo, no significa dejar de lado la educación a distancia con la que se ha venido trabajando, ni el uso de las herramientas tecnológicas que se han venido implementando. Las observaciones del grupo experto del MEV también evalúan el impacto que ha tenido la estrategia Aprendo en Casa en sus versiones virtual y material. Para poder crear escenarios diversos en un contexto muy complejo, se ha desarrollado una aplicación tecnológica, al tiempo que se crea una decena de protocolos relacionados con el control del ingreso y permanencia de los centros educativos, la alimentación en ellos e incluso la limpieza y desinfección de los recintos. Asimismo, se priorizan los contenidos esenciales sobre los que deberán enfocarse los programas de estudio y los parámetros de evaluación y promoción que deberán adoptarse. Este análisis incluye las diferentes modalidades, como la educación de adultos. Los escenarios analizados estarán definidos acorde a las siguientes variables. Cantidad de casos activos en la comunidad donde se encuentra el centro educativo. Condiciones de la infraestructura y transporte donde se respete el distanciamiento social. Menos estudiantes por aula y en el transporte. Diferentes tipos de horarios, días y jornadas. Coexistencia de la educación a distancia y la presencialidad. Con la vigencia de las guías de trabajo autónomo con que ya se ha venido trabajando. Abastecimiento de agua e insumos de limpieza en los centros educativos. Limpieza permanente de escuelas para resguardar la salud de los estudiantes y los docentes. Mantenimiento estricto y sistemático de los protocolos de lavado de manos y estornudo. Ruta de comunicación activa entre docentes, padres y estudiantes. Activación de los protocolos de reincorporación y exclusión. Mantener el sistema actual del abastecimiento de alimentos. Aplicación de nuevos paradigmas de evaluación y promoción. Y verificación de nombramientos para los docentes requeridos.